Buenos días, hoy les voy a enseñar cómo hacer los huevos duros en la ninja. Lo que vamos a utilizar son solamente 5 tazas de agua y 10 huevos duros. Vamos a ocupar en nuestra olla, en esta solamente, le vamos a poner las 5 tazas de agua, colocamos los 10 huevos, con cuidado que no se vayan a estrellar, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a cerrar nuestra olla sin la tapa especial, solamente con la tapa de aire. Una vez que ya tenemos cerrada la tapa, lo que vamos a proceder es a prender la máquina, seleccionaremos air grips, que los seleccionamos con este botón, después vamos a escoger la temperatura, que la pondremos en 300, apretamos aquí para poder mover la temperatura y bajarla, y nos vamos hasta 300. Luego para escoger el tiempo, ponemos este botón, apretamos este botón y nos bajamos a 14 minutos y lo único que tendremos que hacer es apretar aquí para que empiece a trabajar. Una vez que la máquina ya terminó, abrimos la máquina, sacamos un huevo que está caliente, sacamos otro huevo, lo ponemos aquí, esperamos a que se enfríe tantito con los hielos, un recipiente con el hielo y secamos, y nuestro huevo quedó super duro. Miren, qué bien quedaron.